¡Uñémosle! 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 ¡Papá! Cuidando a la julega que vuelve a gozar Si me mueren los pies ya no voy a poder bailar Si me mueren los pies ya no voy a poder gozar ¡Esta es bañante! ¡Papá! Cuidando a la julega que vuelve a gozar Si me mueren los pies ya no voy a poder bailar Si me mueren los pies ya no voy a poder bailar ¡Esta es bañante!